Cuando el amor llega así de esta manera Uno no se da ni cuenta El cerro reverdece ya que el naranjo florece Y la soga se revienta Cuando el amor llega así de esta manera Uno no se da ni cuenta El cerro reverdece ya que el naranjo florece Y la soga se revienta Caballo le dan sabana porque está viejo y cansado Pero no se da usted cuenta que un corazón amarrado Cuando le sueltan la rienda es caballo desbujado Y si una potralaza la caballo viejo se encuentra El pecho se le desgrana y no le hace caso al paseta Y no le obedece al freno ni lo para un pasarrienda Cuando el amor llega así de esta manera Uno no tiene la culpa Quererse no tiene horario Ni fecha en el calendario Cuando las ganas se juntan Cuando el amor llega así de esta manera Uno no tiene la culpa Quererse no tiene horario Ni fecha en el calendario Cuando las ganas se juntan Caballo le dan sabana y tiene el tiempo contado Y se va por la mañana con su pasito apurado A verse con su potranca que lo tiene alborotado El potro da tiempo al tiempo porque le sobra la edad Caballo viejo no puede perder la flor que le dan Porque después de esta vida no hay otra oportunidad El potro da tiempo al tiempo porque le sobra la edad Caballo viejo no puede perder la flor que le dan Porque después de esta vida no hay otra oportunidad Caballo viejo no puede perder la flor que le dan